¡Sígnachi! ¡Dónde está! ¡Déte coí yo! ¡Sígnachi! ¡Oh! ¿Qué quieren? ¡Sagasita ze! ¡Omáe! ¡Undo sin que ii ja! ¡Nunca me han puesto prueba! ¡Zéttai ikeru te! ¡Yaquiu! ¡Yaquiu! ¡Yaquiu, yaろうぜ! Desde ese día, yo he estado considerando cómo fue que perdí contra ese sujeto de ahí. Yo debí superarte en cualquier forma en todos los aspectos de esta operación, si hubiese algo de lo que careciera, sería de concentración, así que desde ese día, he mantenido esa escoba equilibrada solo con un dedo. Esta es una buena oportunidad. ¡Ven aquí, mocoso! ¿Cuál es el partido de Hoki? ¡Mucho, es el partido! ¡Suscríbete! 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 Mmm... por mí está bien. ¿Tienes que no Hoki? ¡Claro que no! Así te demostraré qué tan fuerte es mi concentración. ¡Yosh! ¡Suscríbete! ¡Aho, baca y fuéte! ¡Vamos, ¿eh? Siempre estaba caminando tan sola, cuando di la vuelta, todo se alejaba. ¡Aún así yo continué caminando, porque exagera mi fuerza! Nunca nada te pueden temer. Trato de decirme y te creer... Y todos, algún día solos nos quedamos Solo a recuerdos y por tu mano Mantener viviendo Yo siempre vuelvo a dormir De la soledad sonriendo Por eso sin duda voy a luchar Mis lágrimas nunca voy a mostrar Mis lágrimas nunca voy a mostrar